Aunque para la cineasta Isa López era necesario dar un giro a su cine en materia temática, dado la fuerza de Vuelven, levantó la comedia Todo Mal, que está por estrenar y se prepara para regresar al género de terror con un proyecto que admite será escalofriante. Sin dar más detalles, mencionó que comenzarán próximas fechas la preproducción. Mientras tanto, prepara el estreno de Todo Mal, cinta protagonizada por Osvaldo Benavides, Alfonso Dosal y Martín Altomaro, que llegará a la pantalla grande el próximo 16 de marzo. Se trata de una historia sobre tres primos hermanos que se roban el penacho de Moctezuma. Hay escenas de acción y persecución. Era necesario ser una comedia y creemos que hasta puede tener una secuela porque ha generado una sensación muy positiva, concluyó la también productora. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. Gracias. 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 Gracias.